hola hola hermosas oigan este pues voy a preparar un rico picadillo este no va a llevar papá no va a llevar papá y este le voy a mostrar los ingredientes que este que le voy a poner preciosas miren preciosas le voy a poner cilantro le voy a poner morrón cebolla tomate pues claro que lleva aceite sal pimienta ajito y aquí está el picadillo hermosas miren ajito dos ajitos un puñito nada más de cilantro también este un cuartito de un chile morrón grande menos de un cuartito cebollita pues un cuartito y dos tomatitos y este no pues ya la pimienta como ustedes les guste si les gusta muy bien condimentado o no aquí está ya la carnita vamos a ir primero este dorando el este el ajito primero vamos a ir dorando el ajito vamos a poner el sartén le vamos a poner el aceitito el aceitito y este vamos a ponerle este el el ajito preciosas el ajito primero para que se vaya este dorando nomás bien poquito unos bien poquito porque se quema el ajito porque se quema el ajito porque se quema el ajito es muy delicado y se quema preciosas vamos a ponerle no puedo hacer ruido vamos a a menear vamos a menear bien poquito ratito preciosas este es cuestión de un poquito ratito y luego ya le vamos a vaciar la carnita es bien poquito y ya le vacían la carne ahí está la carnita luego le menean le van a poner este la sal ahí ya pero no puedo agarrar el de este pero la sal le ponen la sal y la pimienta eh hermosas ahí ya le puse la sal y la pimienta y ya la vamos a tapar para que suelte todo el juguito preciosas hermosas ya en este paso ya hay que ponerle la cebollita y el morrón preciosas en este paso que no se que no quede quemadito que esté bien doradito ya le vamos a poner la cebollita y el morrón que no se nos vaya a quemar déjenme permítanme aquí miren ya vamos a para que quede con eso nos vaya a quemar quede doradito pero no quemado eh le vamos a poner este vamos a estar meneando preciosas le vamos a estar meneando para que no se nos vaya que se dore nomás la cebollita preciosas eh que se dore la cebollita hermosas pues vamos a estar miren meneando aquí meneando para ponerle ya que esté doradita un poquito antes que nada bienvenidas a todas mis comadritas a mis sobrinas a mis galácticas hermosas regálenme su like preciosas miren aquí vamos a estar este miren dorando bien la cebollita que quede un poquito porque al cabo se va a dorar no pasa nada lo importante es que no caigamos en en que se nos vaya a quemar nuestro picadillo así que a mí me gusta que quede bien doradito para que no huele a chiquilla y si quiero que la cebollita este se dore un poquito que la cebollita se dore un poquito la vamos a estar más que tenemos que estar meneando constantemente meneando 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 y aquí miren tengo este brócoli cociendo con eso de que ya estamos comiendo saludables como ven preciosas estamos comiendo saludables entonces aquí este vamos a estar con la cebollita y el que esté un poquito nada más la cebollita no crean que que quede bien caramelizada no 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 ahorita se cose ya cuando le ponga a mí me gusta caldudito entonces ya le vamos a poner el tomatito preciosas vamos a poner el tomatito ahí va el tomatito vamos a menear le puse los pedazos grandes del como se llama del chile morrón vamos a poner el tomatito también y vamos a poner el tomatito también miren lo vamos vamos a tapar para que suelte todo y suelte el juguito y ya cuando se ve ya todo le ponemos el 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 agüita y lo replicamos de sal miren el cilantro aquí está déjenme este ponerle todo el cilantro aquí estamos y ya está cediendo el tomatito aquí ya está cediendo el tomate para ponerle ya tengo aquí el vasito que le voy a poner la agüita porque me gusta caldudito y quiero que se pasa bien el morrón a ustedes le pueden poner el morrón este en tiras más grandes en como ustedes quieran ustedes pueden ponerle el morrón al tamaño que ustedes quieran ahora es un picadillo verde lleva cilantro lleva morrón miren qué rico yo le puse los pedazos grandes de morrón no me gusta mucho el morrón ahorita voy a rectificar lo de sal hasta que le ponga la agüita miren ya el tomatito ya se ya ven que era bastante tomate pues ya se está este vamos a agarrar así para que no se ve miren aquí estamos con este se me hace que este ya va a estar ese 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 brócoli ya va a estar quiero que se salga bien bien el tomate y que se vaya cociendo bien el morroncito y este que se vayan este cocinando muy bien muy bien antes les voy a sacar la la sopita que tengo ahí la sopita que voy a calentar también para que vean la sopita vamos a taparlo este poniendo ya la vuelta para que vean el hervor hermosas bien le vamos a poner ahí ya para que no a mí me gusta que quede caldudito ahorita le voy a poner más y voy a rectificar de sal en eso se cose bien la cebolla se cose y miren que ahorita se lo voy a mostrar ya cuando lo termine déjenme ponerle más porque quiero que quede caldudito preciosas porque vamos a comerlo con sopa de arroz quiero que quede caldudito este dejen que quede le voy a poner más más agüita permítanme tantito preciosas permítanme tantito miren ya le puse suficiente ya le puse suficiente ya lo vamos a dejar aquí este que hierva déjenme probar aquí ya está ya lo vamos a ver ahorita se lo muestro ya cuando esté terminado preciosas miren lo vamos a tapar lo vamos a tapar y ahí lo vamos a dejar y las hermosas pues miren este rico picadillo miren así me gusta miren que sabroso se ve miren que sabroso se ve este picadillo así ya no más un diálogo ya le voy a apagar y ahorita mientras que le apago hermosas vamos a bajarle para que agarre más sabor todavía en bajito que quede miren que sabroso con esto les voy a mostrar con que sopita lo vamos a acompañar preciosas vamos a acompañar con esta miren esta es la sopita que hice ayer y la guardé en esta vasijita y estas verduritas como ven este va a ser la comida del día de hoy bien rico ahorita lo caliento esto este rico picadillo vamos a sabroso picadillo de verdad que es este quedó bien rico bien rico vamos a este vamos a ir calentando la sopita preciosas también vamos a ir calentando la sopita y le vamos a ir calentando la sopita y le vamos a poner este a este a taparla para que se cosa le voy a poner a bien poquita agüita del garrafón ay pero ya se me dice este miren vamos a este la voy a dejar así para que estén miren ya le puse este agüita al 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 arroz ahorita lo voy a le voy a prender a la o saco esta la la este el picadillito que miren qué rico va a quedar miren sabroso este picadillo eh con el morrón con el cilantro no le puse papa porque no encontré papa ni eh hay en el chibi ahora es un este este picadillo verde pero todo es saludable lo verde es muy saludable preciosas muy saludable créanme y este es el arroz doritas que vamos a comer vamos a taparlo quede como como hagan de cuenta este espero que les haya gustado este picadillo este que preparé y como como lo con que lo puedo acompañar espero les haya gustado las quiero mucho les mando muchas bendiciones nos vemos en otro vídeo preciosos cuídense mucho que diosito me las bendiga bye 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 bye